Después de 50 años esperando, la misión Artemis 1 a la Luna ha despegado. Este miércoles el SLS de la NASA ha encendido sus motores convirtiéndose en el cohete más potente del mundo en activo para lanzar la cápsula Orion a más de 36.000 km por hora hacia la Luna. Esta es la primera misión del programa Artemis, programa con el que la NASA planea poner a la primera mujer en la superficie de la Luna en el año 2025. Pero ojo que esta misión no estaba tripulada. El objetivo de esta misión es comprobar todos los sistemas del SLS y de la nave Orion para futuros viajes ya sí tripulados. Este es el primer cohete lunar que veo volar en mi vida porque yo no había nacido cuando el Saturno 5 estaba en activo y francamente ha sido increíble. Pensar en ver en directo a personas caminando sobre la superficie de la Luna es algo con lo que soñaba cuando era pequeño. ¿Y tú qué? ¿Has podido ver el lanzamiento? ¿Qué te ha parecido? Si quieres saber más sobre este tema, sobre la misión Artemis, el programa Artemis, por qué no hemos vuelto a la Luna desde 1972, he escrito un artículo completo en mi web, diarioastronomo.com.